Vídeo para probar la calidad de esta cámara 360, os dejo el link de compra en descripción Mirad donde estoy, eh, al lado de las cinco torres madrileñas Qué locura de sitio de Madrid Qué locura de sitio de Madrid, amigos Podéis elegir a dónde mirar, este es un videotest de esta cámara 360 que estoy probando en los últimos días Ahora en la sombra y ahora en un rato volvemos al sol, mira, ahora mismo, volvemos al sol Compites contra el sol, qué polémico, no, qué polémico, qué poético, qué poético me está quedando últimamente la vida Mira, 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 estamos a los pies de los cinco monstruos madrileños A los pies de los cinco monstruos madrileños Qué locura Una, dos, tres, cuatro Y hay como unas luces de color rojo ¿Veis, no? En cada uno de los pisos No sé qué significarán esos puntos rojos Habría que investigarlo A ver qué pasa en estos coches Y nos acercamos Pero lo tenéis detrás de mí, ¿eh? Bueno, enlace de compra de esta cámara en descripción Nos vemos en el próximo vídeo Chao Que vaya muy bien Con las torres de fondo me despido ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!